hola 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 qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y hoy nombre hoy ha sido de trabajo hoy ha sido de participación venimos de una transmisión con nuestras amigas y amigos de brasil unidos por el arte donde estuve dando técnicas de pincelada de óleo hoy fue un día muy especial porque estamos aquí en expo arte y manualidades con nuestro buen amigo jorge martínez y nuestra queridísima amiga jessy pérez jessy muchas gracias por estar al pendiente de todo y cada uno de los detalles que no falte esto que no falte el otro que si la transmisión que si la señal que sí gracias gracias jessy gracias jorge por por invitarme a participar en esta ocasión con ustedes para mí es un gran gran honor y qué les parece vamos a ver vamos a ver quiénes están conectados qué les parece muchas gracias a todos gracias a nuestras amigas y amigos de brasil que también nos están siguiendo a través de esta señal de expo arte y manualidades así es que hoy ha sido un día espectacular llevo mucha energía llevo mucho corazón y para todos ustedes vamos a ver vamos a ver arte y manualidades aquí estamos aquí estamos vamos a ver habemos 14 personas que les parece si en la parte de abajo del lado izquierdo del lado izquierdo en la parte de abajo dice compartir qué les parece si compartimos y en cuanto lleguen las primeras 40 personas nos arrancamos para hacer este espectacular proyecto que se va a ser del agrado de todos ustedes y el día de hoy van a aprender y mucho 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 que van a aprender así es que qué les parece vamos a saludar por acá lourdes sánchez muchas gracias lulu un saludo hasta toluca muchas gracias lourdes sánchez judith liliana campos muchísimas gracias a nuestra amiga ya también en toluca en el estado de méxico qué tal están pasando allá bien espero que sí espero que sí que estén degustando un exquisito exquisito chorizo típico de allá de esa región de toluca en el estado de méxico nos alegra mucho gracias 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 a todos ustedes marcha redondo muchísimas gracias estás emocionada y feliz qué bueno qué bueno me da gusto mes me da gusto de que estén contentas como lo estoy yo magui hoyos muchas gracias saludos a nuestro buen amigo enrique méndez allá en la ciudad de los ángeles allá en puerra de los ángeles muchas gracias y hasta cuautitlán hasta querétaro hasta la ciudad de méxico y hasta donde estén nuestros amigos recuerden que nuestro buen amigo enrique méndez visiten el triple w portal de manualidades que ahí van a encontrar muchas sorpresas y todo lo que está aconteciendo en estas fechas que no hay eventos no sé qué vamos a hacer así es que también en los chismes también en muchas cosas que le damos a contar irene martínez muchísimas gracias hasta pachuca marcha redondo muchas gracias 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 a todos ustedes por estar paulina deli muchas gracias cintia hernández muchas gracias arturo al faro también en la ciudad de puebla muchas gracias por estar aquí con nosotros mil estrada muchas gracias nombre ahora sí estamos así ya faltan meses compartan para que podamos dar inicio a esta clase pero mientras les voy a contar a nuestras amigas y amigos y ustedes que lo pasen a sus contactos nos hemos reunido un grupo de compañeros y les estamos ofreciendo productos de manualidades con envíos así es que no tienen que ir a la tienda no tienen que comprar ustedes contacten a nuestras amigas y amigos y ellos les van a dar una muy buena promoción o unos regalitos sorpresas así es que ustedes pueden contactar a nuestros amigos o nuestras amigas en este vídeo hay un vídeo que está en triple w portal de manualidades o en creaciones alex o con nuestro buen amigo ricardo guerra artista plástico o con su servidor miguel rincón artista y ustedes ahí van a ver el vídeo y van a ver quiénes estamos y quiénes ofrecemos ofertas y promociones hay productos para pintar en tela está paco cabuto con su repujado blanca ponte con sus moldes para termoformar el foamy y también estamos nosotros con nuestros esténciles nosotros estudio miguel rincón estamos con nuestros esténciles así es que ustedes también ahí nos pueden contactar y bueno pues hay muchas 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 otras personas está la maestra yola gonzález de manualidades el cisne con su pasta flexible así es que se lene rico con sus vídeos sus tutoriales y bueno tienen que ver el vídeo verdad porque si no no tiene caso que yo les esté diciendo el contenido todavía hay más ahí lo tienen que checar en nuestras en nuestras páginas y bueno pues aquí ya vamos a dar inicio porque bueno ya vemos menos ya vemos pues hay una más así es que vamos a darle un poquito más de compartir maría de los urdes santiago muchas gracias gracias hasta oaxaca mara fernández un saludo y mi corazón hasta brasil allá donde tenemos a grandes grandes amigos y amigas un abrazo a flavio por favor y aquí vamos a ver saludos hasta toluca lisbeth magali muchas gracias en huastepec morelos joshiba ramírez muchas gracias gracias joshibi por estar con nosotros patricia amarillo muchas gracias paulina del y muchas gracias milet estrada muchas gracias rocia mezcua muchas gracias gracias rocia mezcua de hecho está ahí en el vídeo dándoles promociones y todo esto nombre se la van a pasar súper bien y van a poder pintar y van a poder crear sobre pintura en tela y bueno no se diga más porque nuestro trabajo es mucho bueno aquí le voy a poner una pausita porque luego ya saben que se sigue se sigue se sigue maria esterza mora les extrañamos en su programa de tele híjole yo también las extraño esperemos que un día podamos regresar esperemos que llenemos un día las expectativas no de los políticos sino de ustedes cuestiones políticas ya saben así así se manejan las cosas pero con mucho cariño esperemos regresar un día nuevamente a ese canal maravilloso que nos vio nacer que nos vio surgir y que hemos apoyado tanto 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 y que también les permitió a ustedes llegar que llegaran más de mis compañeros a enseñarles sus técnicas bueno pues no se diga más vamos a comenzar que necesitamos una superficie para realizar este proyecto es muy 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 sencillo muy práctico y muy divertido los niños lo pueden hacer en casa que necesitamos yo estoy trabajando sobre una superficie de papel ilustración pero yo le puse una base en color verde manzana en verde manzana de la marca kante después ya dejé secar perfectamente y ahora sí ya viene el paso siguiente que vamos a hacer aquí ya tengo mi mi superficie bien aplicadito que me vi aquí lo vamos a poner esto para que ustedes lo vayan viendo es muy muy sencillo el proyecto sé que se van a divertir y vamos a trabajar poniendo un poco de un verde verde olivo aquí voy a utilizar es la primera versión la verdad nunca utilizo este secadora pero esta vez sí vamos a utilizar secadora ya tiene la base en color acrílico verde manzana aquí lo que voy a hacer es aplicar una base una base con mi esponja usando humedad para que nos sirve la humedad la humedad nos sirve para degradar el color para difuminarlo y vamos a trabajar con nuestra esponja marina quien tenga una esponja marina cuídela ahorita porque ya pronto ya no va a haber y así vamos a trabajar esta técnica con la esponja vamos a aplicar el esponjeado dando suaves golpecitos si no tienen esponja marina lo pueden hacer con algún plástico o con papel aluminio si aquí ya tengo esto que tal así de sencillo y así de fácil aquí me falta un poquito todavía vienen más colores y ahorita lo que vamos a hacer es les digo que yo no ocupo la secadora y le vamos a pedir a nuestro buen compañero ricardo guerra si no nos pudiera acercar un verde limón que tenemos allá de la marca marina aquí estoy secando ok ya que tengo esto vamos a trabajar con otro tono de verde sencillo fácil práctico y divertido pinten con lo que tengan yo no les estoy diciendo pinten con este color si no no les queda nada pinten con lo que tengan obviamente la combinación de colores ustedes la van a ir creando yo doy la idea yo doy la técnica ustedes van creando sus propios colores su propia paleta de color no tiene que ser igual muchas veces dicen es que debe de ser diferente es que porque no me quedo igual que el del maestro cuando queremos que nos quede igual ni ustedes tienen la misma presión en las espos en los en las herramientas como yo tampoco si yo vuelvo a repetir un trabajo siempre me va a quedar totalmente diferente yo les digo si quieren algo igualito igualito saquen una fotocopia y así para que se evitan problemas aquí ya puse otro tono de verde el cual voy a secar cualquier comentario escríbanos aquí en explorarte y manualidades denle like compartan comenten hagan todo de aquí nuestro canal nuestros buenos amigos jesse y porque siempre les van a dar la atención siempre les van a responder eso me encanta bueno ya que tengo esto ahora con la azul más o azul es azul más también de la marca cante voy a utilizar muy poquito no necesito tanto recuerden estoy trabajando con pintura acrílica los acrílicos secan muy muy rápido por lo cual depende de la temperatura ambiente y la zona donde ustedes se encuentren siempre voy a humedecer primero humedezco para que mis colores se vean degradados esto es lo que nosotros hacemos en los falsos acabados un día les voy a dar realmente lo que es la clase de falsos acabados espero próximamente ya estamos preparando y vamos a trabajar falsos acabados como nos los enseñaron quien trabaja los falsos óleos en la casa blanca ya en los estados unidos falsos acabados y yo que dije falsos acabados perdón este ya vieron hombre llegamos a cierta edad de que ya se nos olvidan por eso mejor se los enseño ahora antes de que se me olviden completos miren aquí estamos dando suaves golpecitos y se los voy a enseñar y voy a preparar algo así es que vayan preparando lápiz y todo porque va a haber herramientas que a lo mejor no tengan o a lo mejor si tengan y que bueno no les han dado esa ese les han sacado ese provecho ya que tenemos esto vamos a secar aquí ya puedo dejar secar a temperatura ambiente para que nosotros le comamos tiempo al tiempo sino el tiempo nos come bueno vamos a echarla acá vamos a poner esta esponja por acá vamos a cambiar nuestra paleta de color nuestra paleta de color se va para allá porque aquí vamos a comenzar se viene lo bonito se viene lo divertido que vamos a hacer vamos a trabajar con el color piel de ángel vamos a utilizar un pincel lengua de gato aquí está el color piel de ángel y vamos a utilizar un color crema el color crema es maravilloso de la marca Kantec aquí vamos a poner color crema y no necesitan tanto color así es que vean aquí con ese es más que suficiente vamos a utilizar el color ocre vamos a poner un poco de una vez de color ocre y de esta manera vamos a trabajar usando mi pincel lengua de gato voy a cargar mi pincel siempre lo voy a condicionar con un poco de humedad vamos a poner el teléfono por acá y así ya no se me complica la existencia vamos a cargar nuestro pincel lengua de gato con un poco de color piel de ángel y voy a comenzar a realizar mis pinceladas observen la banderita el pequeño medio giro que doy apoyo arrastro y voy girando mi pincel y termino en punta apoyo arrastro giro mi pincel y termino en punta siempre vamos a girar un poco el pincel para salir en punta de esta manera ustedes van a poder realizar una flor de una forma sencilla fácil práctica divertida vean aquí maravilloso así de sencillo y así de fácil vieron ok voy a dejar secar solo un momento y vamos a dar una segunda capa si siempre es importante dar generalmente pueden dar una o dos capas depende del pigmento les quiero comentar a nuestras amigas sean mis dos que tenemos unos videos unos tutoriales de manejo de pincel y esto es online es una cantidad mínima nunca es caro nada y que ustedes pueden aprender en casa el manejo del pincel porque hay mucha gente que me dice Miguel da pinceladas Miguel da más pinceladas si yo les doy pinceladas si yo le doy lo que quieran pero también es importante que ustedes consideren que también nosotros esto es un trabajo y que bueno también tenemos que que recuperar algo de lo que alguna vez invertimos aprendiendo entonces yo las invito y los invito aquí con en expo arte y manualidades nuestros amigos tienen un tutorial especial con la técnica rusa de Jokloma y en estudio Miguel Rincón van a encontrar el manejo del pincel pincel redondo y pincel liner y hay otro video otro siguiente módulo que es pincel plano angular y lengua de gato así es que en verdad no se lo pueden perder porque a mi me gusta yo sé que a ustedes también les va a gustar porque enseño de una manera como todo el mundo quiere que se los enseñe fácil todo el mundo quiere exponer en bellas artes así es que bueno pues para que ahí suelten la mano ok aquí ya tengo mi diseño entonces aquí vamos a hacer una flor estoy haciendo mi boceto de una manera sencilla fácil vieron que estoy utilizando una greda una greda en color blanco lo pueden hacer hasta con un gis un gis blanco tampoco se complica en la existencia yo no les complico a nadie la vida ni la existencia y bueno lo que tratamos es siempre de que ustedes salgan beneficiados aquí vamos a trabajar con un pincel plano y voy a utilizar el color crema voy a poner una base en mis pétalos vean que sencillo vean que fácil es únicamente poner una base aquí me están haciendo pincelada para esta técnica es esto se le conoce como pintura decorativa acompañada de pinceladas básicas porque porque las sombras y las luces las vamos a dar únicamente con pincelada muy muy básica así es que ustedes sé que van a aprender mucho por favor cualquier comentario escríbanme ahorita ahorita que estamos aquí cualquier duda y yo ahorita la saco o lo saco de la duda así es que aprovechen además de eso si nos están viendo y todo bueno pues abajito hay un un link que dice compartir compartan y que más gente nos vea que conozca la página de Expo Arte y Manualidades que nuestro amigo Jorge y Jessy organizan los eventos más importantes de Querétaro Toluca y también de Pachuca en Manualidades así es que ustedes compartan y que vean lo que estamos haciendo no solamente yo mis compañeros todavía hace rato estuvo el taller de Gloria nuestra buena amiga Gloria entonces mañana a las 11 de la mañana estará la maestra Yola González con su técnica de pasta flexible no se lo pueden perder van a estar más más compañeros en estos días que van a estar dando sus demostraciones sus talleres para que ustedes aprendan de una manera sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica así es que amigas y amigos no se lo pueden perder recuerden expoarte y manualidades denle like compartan compartan las publicaciones que nos vienen haciendo nuestros amigos y yo sigo poniendo una base en color crema que es la segunda capa recuerden hay colores muy translusivos y bueno también depende de los que ustedes trabajen aquí ya terminé y así voy a dejar mi pieza porque lo que viene ahorita es lo que me va a ayudar aquí con el mismo pincel utilizando el mismo pincel plano voy a poner ups aquí que bueno que pasan estos accidentes para que vean como se corrige aquí aquí voy a retirar únicamente con un pincel limpio y retiro con humedad aquí vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando de esta manera para que ustedes en casa aprendan aprendan practiquen y emprendan recuerden esto es un oficio esto es un entretenimiento es una terapia ocupacional así es que aprovechen y disfruten cada uno de los talleres que estamos dando de las clases contáctenos porque todavía hay más productos en mi caso tenemos los esténciles o plantillas que les sirven para trabajar sobre cualquier superficie madera cerámica vidrio tela cartón unicel la superficie que ustedes quieran y también para repostería también lo ocupan mucho nuestras amigas para decorar sus galletas sus pasteles es increíble lo que pueden hacer con los esténciles aquí con el mismo pincel con el mismo color que usé de base fíjense lo que vamos a hacer vamos a poner mi color aquí está mi espátula vamos a poner un poco de color verde así y vamos a poner un poco de color mostaza y aquí vamos a mezclar perfectamente a mí me gusta jugar y me gusta combinar y me gusta que ustedes aprendan porque muchas veces dicen ay pero no tengo el color y que voy a poner no ustedes aprendan a hacer combinaciones a jugar con el color no va a pasar nada solo que les queden obras totalmente diferentes una paleta de color diferente y eso los va haciendo tener más práctica aquí voy a poner una base en mis hojas vean aquí así 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 de fácil así de sencillo muy fácil ok aquí ya estoy poniendo base en las hojas y aquí vamos a hacer de esta manera aquí vamos a poner esta base y voy a dejar secar perfectamente bien mi superficie aquí como ya secó mi como ya secaron mis centros puedo poner una segunda capa en los centros de mis flores miren que fácil así de fácil y así así de sencillo bien ahora ya tenemos esto y vamos a dejar secar un poco que les parece mientras para que también podamos saludar a nuestras amigas y amigos que nos están viendo que nos están siguiendo somos poquitos pero de lo poquito bien bueno verdad así es María Esther Zamora muchísimas gracias 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 a Mira Monteiro obrigado un saludo hasta Brasil nuevamente amiga muchas gracias por todo el apoyo maestro se quedará el video si se quedará el video aquí en la página de nuestros amigos de Expo Arte y Manualidades aquí ustedes lo van a poner lo van a poder ver Francisca Basilie muy obrigado también hasta Brasil vean hasta donde nos están viendo muchísimas gracias por esa respuesta tan grande Paz Paz muchas gracias gracias Elizabeth Hernández muchas gracias Claudia Porcayo muchísimas gracias mi querida Clau un abrazo y un saludo hasta Toluca allá en el Estado de México Miledia Estrada muchísimas gracias Yola González Yola González de Manualidades El Cisne el día de mañana a las 11 de la mañana ahí va a estar nuestra gran amiga Yola González con pasta flexible Lilia Rosas Mosqueda muchísimas gracias Miledia Estrada muchas gracias qué bueno que te gustó qué bueno que te está gustando y bueno en la parte de abajo dice compartir vamos a compartir para que seamos más o por lo menos comentenme más para que podamos leerlos y mandarles un saludito saludos a Verónica Rodríguez muchas gracias hasta la ciudad de Los Ángeles allá en Puebla Regina Tristén muchas gracias hasta Cotitlán Estado de México dónde queda por dónde queda eso quiero conocer Cotitlán Gloria Mijares muchísimas gracias muchas muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados con nosotros y bueno vamos al paso siguiente ya tengo esta parte con con mis colores que utilicé de de base aquí vamos a usar un poco de el color naranja Vicky Silva muchísimas gracias 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 Amparo Navarrete muchísimas gracias hasta Colombia es un honor para mí poderles mostrar esta tarde este trabajo aquí que vamos a hacer ven que sencillo que fácil voy a limpiar mi espátula voy a trabajar con el color piel de ángel aquí tenemos piel de ángel hoy como mañana y como siempre verdad una canción así bueno aquí está el color piel vamos a trabajar con el color naranja noruego noruego o color naranja y vamos a subir la intensidad del tono vamos a subir un poco la intensidad del tono color piel piel de ángel vean no necesitamos tanto por lo cual esto nos va a ayudar bastante 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 así es así ya nos quedó el tono maravilloso bueno aquí voy a cargar mi pincel plano voy a cargar un poco el color la mezcla que hice descargo y voy a trabajar con técnica de flotado el nacimiento de cada una de las pinceladas que hice con el pincel lengua de gato vamos a retirar un poquito de humedad cargo más color porque ahorita que retiré la humedad se me fue y vamos a comenzar a flotar aquí hago zig zag subo bajo subo bajo subo bajo en cada uno de mis pétalos ustedes lo están viendo bien ahí en casa yo espero que sí y bien a ver aquí ya tenemos ustedes quieren este diseño bueno al final del video les voy a decir cómo lo pueden obtener este diseño a mí me gusta son de esos diseños maravillosos que yo disfruto porque la verdad si disfruto pintar me gusta pintar para ustedes me gusta disfrutar con ustedes esta parte de la pintura aquí subimos bajamos subimos bajamos aquí tenía una costrita pero se la quitamos recuerden pinten con lo que tengan con las marcas que tengan no es necesario que yo les diga cierta marca porque a lo mejor no la van a tener pero si se pueden basar en la carta de colores pueden visitar las cartas de colores y ya hacerle el comparativo a ver el color piel con qué color se parece recuerden yo estoy trabajando con la marca de pinturas cantec ok ya que tengo esto voy a trabajar voy a poner un poco de color violeta el color violeta me va a servir para trabajar la flor grande aquí de esta manera voy a trabajar el color violeta también con técnica de flotado cargo descargo en mi paleta de color cargo descargo retiro el seso y aquí voy a trabajar en cada en el nacimiento de cada uno de mis pétalos el color morado o violeta en la marca cantec se llama madonna así es que pueden usar madonna es que tiene una línea muy muy especial a mi me encanta porque es madonna madonita bueno si tienen varios varios nombres así en diminutivo grisecito aquí vamos a trabajar flotando siempre vamos a flotar les dije esto no es una cosa complicada únicamente hay que practicar siempre la pincelada pincelada flotada pincelada de coma para estos estos trabajos aquí ya estamos terminando como les va como les va de la pandemia a ver comenten aquí como les va de la pandemia ya se aburrieron ya quieren salir de casa todos ya estamos vamos a dar una segunda ronda pero esta es más abierta este es más sube y baja sube y baja para que aquí vayamos ayudándole a formar las sombras de los de las pequeñas nervaduras que lleva cada cada uno de los pétalos esto ya es más aquí ya estoy apoyando más el pincel y ya subo y bajo un poco más pueden observar aquí se puede ver como subo y bajo subo y bajo subo y bajo ok ya que tengo esto con el pincel voy a ocupar el color blanco tiene mucha cascarita es mucha resequedad la que tiene la pintura pero la pintura es de excelente calidad así es que ustedes bueno pues quizá muchas veces también como yo la dejo así ventilada le da el aire y siempre se van haciendo cascaritas así es que es recomendable que siempre utilicen ustedes la pintura directa de una paleta de color pongan la cantidad que necesitan y después la van tomando aquí cargué mi pincel de cerda dura cerda natural cerda rígida para nuestras amigas y amigos de Sudamérica le conocen muchos como pincel chino y aquí vamos a hacer suaves golpecitos en cada uno de los pétalos en la siguiente flor en el centro de una de los pétalos de la flor aquí vamos a poner estos pequeños golpecitos únicamente utilizando el color blanco se tiene que ver un poco el fondo el fondo es muy importante que se vea aquí de esta manera si yo lo hago de esta manera muchas veces mi mano llega a tapar es por eso de que yo voy moviendo también para que ustedes lo alcancen a apreciar el efecto y el movimiento que estamos dando ok aquí ya tenemos esto dejo secar perfectamente y mientras vean lo que van a hacer usando el pincel lengua de gato voy a trabajar con el blanco pero voy a poner un poco acá está mi espátula a ver vamos a poner el color blanco así de sencillo así de poquito no necesito tanto y voy a poner voy a tapar mis colores porque si no aquí un día me va a pasar un accidente aquí se me caiga alguno y van a ver el baño que me voy a dar de color ya tengo esto vamos a acentuar la luz en la parte intermedia de mi flor de esta flor que hicimos con color piel si voy a cargar mi pincel voy a cargar el color blanco descargo en mi paleta de color retiro un poquito el exceso de humedad y en la parte central aquí en esta parte voy a ir flotando pero de una manera creando un arco vamos a flotar de forma recta pero creando dándole esa pequeña curvatura que lleva nuestro pétalo de esta forma vamos a ir flotando cargo más color blanco descargo y del lado contrario voy a flotar también es una manera de dar la luz en cada uno de mis pétalos aquí para integrarlo más a la flotar y hago zigzag así vamos a ir armando todo este este conjunto de pinceladas para dar un bonito efecto a nuestras pinceladas es maravilloso cuando trabajamos con gusto para decorar nuestra casa para decorar digo yo trabajo para ustedes y pinto para ustedes así es que ustedes lo pueden hacer en casa pueden decorar los muebles los cojines las sillas porque no también las sillas entonces pueden hacer tantas y tantas y tantas y tantas y tantas cosas que ustedes van a ir creando ok aquí ya voy a terminar con esto y con el color crema sin lavar el pincel ya tienen aquí en su paleta de color el color crema sin lavar el pincel cargo un poco en color crema descargo humedezco tantito descargo más color crema descargo y es la forma en que vamos a dar la luz en la parte superior de cada uno de los pétalos haciendo una pincelada flotada arqueando vean que sencillo y vean que fácil y únicamente con algunos toquecitos nada más que ustedes le pueden dar a cada uno de sus pétalos va subiendo toda la apariencia de su flor todos los pétalos van a ir cambiando y van a cambiar al final aquí vamos a hacer esta parte muy muy sencilla muy fácil que les parece se está viendo bien ahí en casa yo espero que sí yo espero que lo estén disfrutando tanto tanto o más que yo así es que ahora lo que voy a hacer es trabajar el color morado oscuro vamos a trabajar el color morado oscuro a ver vamos a ver aquí cómo puedo hacer para que ustedes lo vean bien yo creo que va a ser la mejor forma bueno aquí ya tengo esto aquí me dicen que estoy tapando la muestra para que vean cómo va quedando aquí vamos a hacer el color vamos a ocupar el morado morado muy 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 intenso morado muy intenso y vamos a trabajar con el color morado un poquito vamos a diluir la pintura a una consistencia de tinta es importante que ustedes tengan su color su pincel delineador un buen pincel delineador siempre es necesario y vamos a hacer los filamentos de cada uno de los pétalos finas líneas vieron que sencillo bueno pues así de sencillo así de fácil ustedes lo pueden hacer en casa los niños lo pueden realizar así es que ahorita en esta temporada que los niños también están en casa pónganlos y que saquen ese artista que han de llevar dentro y que bueno pues también van a ser nuestros futuros artistas podemos motivarlos podemos que también ellos ya participen en las actividades de casa aquí vamos a trabajar y vamos a poner finas líneas finas líneas medio curvas en el centro medio rectas y después vamos poniendo medio curvas ok así va a ir quedando nuestro proyecto bien ahora vamos a seguir poniendo es importante que para que les corra bien la pintura ustedes diluyan la pintura con un poco de agua pero únicamente la pintura que van a estar ocupando durante el tiempo que estén trabajando en la paleta de color no vayan a a diluir todo el frasquito que es lo que pasa si ustedes utilizan agua del chorro lo que van a ocasionar es de que su pintura les salga mo que huela mal entonces por lo cual hay marcas hay empresas que tienen algunos diluyentes de color y ustedes lo pueden los pueden conseguir ok ya que tengo esto ahora con el color con el pincel plano voy a cargar un poco el color crema descargo cargo un poco de color blanco es para bajar el tono más blanco y voy a comenzar a flotar cada uno de mis pétalos la parte alta de cada uno de mis pétalos no estoy metiendo blanco puro todavía no estamos con el blanco puro así es que ni se me emocionen de que ya casi acabamos o sea que esto todavía nos falta es muy rápido muy sencillo pero lo que yo les decía no piensen que porque toman una clasecita ya vamos a poder no todo trabajo para que se vea bien el trabajo nosotros para desarrollar un seminario tardamos horas y horas y material que echamos a perder siempre hasta que no queda algo lindo y muchas veces hay proyectos que como maestros decimos se quedan ahí porque no lo voy a sacar porque no lo terminé porque no me convenció porque no me gustó porque no hay este producto ya siempre se quedan guardados muchos proyectos entonces porque son muchas horas de trabajo de todos de todos así es que si ustedes se quieren iniciar en la pintura decorativa yo si les digo tengan paciencia no se esperen y quieran que a la primera ya les quieran salir las pinceladas y se los digo porque a lo largo de tantos años si he visto gente que me dice es que a ti te quedan las pinceladas a mi no pues si mi amor pero pues ya lo mío ya son muchos años de estar trabajando de estar haciendo pinceladas diario hago una pincelada aquí con el azul ultramar voy a cargar voy a descargar en mi paleta de color y voy a trabajar en estas en el nacimiento de mis flores estas que nada más le puse el punteado con el pincel de cerda natural y voy a hacer movimientos en zig zag con el azul ultramar vean que sencillo estas no llevan otra cosa más que estos detalles estos detalles que van a hacer que su flor luzca espectacular entonces yo les iba diciendo tengan paciencia visiten a los especialistas de cada de cada rama porque porque hay gente que se especializa a lo mejor en en scrap hay gente que se especializa en pasta en foamy a lo mejor no hacen pinceladas pero pueden pueden realizar estos trabajos ahora la pintura dicen pintura en tela ok pintura en tela también es una de las facetas en la pintura decorativa no precisamente que tengan que hacer pincelada ahí es otra técnica así es que todas las técnicas son diferentes y todas tienen lo suyo así es que no se me emocionen ni se me desesperen tanto también ok aquí ya tengo esto y ahora usando el color fíjense lo que vamos a hacer aquí tenemos el morado aquí tengo morado que es violeta nocturno y un poco de azul ultramar vamos a mezclarlos un poquito más digo azul cobalto perdón aquí vamos a hacer igual las líneas en cada uno de los pétalos qué tal qué les parece sencillo verdad estamos trabajando bien divertidos ustedes yo espero que estén aprendiendo y si no están aprendiendo bueno pues van a repasar el vídeo cuantas veces sea necesario ahora si ustedes cuando ya regresemos nos quieren visitar también en expo manualidades en expo arte y manualidades querétaro o en toluca esperemos que ya regresemos pronto porque se extrañan esos apapachos esas sonrisas esos detalles de la gente que llega y que dice maestro es que tenía muchas ganas de verlo maestro es que hay tantas cosas maestro no me quedó maestro cómo le hago para todo eso en verdad ustedes han de decir nada más está hablando así no si las extrañamos y yo creo que no solamente lo digo yo también lo han de pensar mis compañeras y compañeros si los extrañamos si extrañamos ese cariño tan grande que nos dan en cada uno de los eventos ya que terminé ahora con un poco de color café con el café guengue fíjense aquí no necesito tampoco tanto pero vamos a trabajar con un poco de guengue aquí no necesito tanto vamos a usar nuestro pincel angular para que ustedes aprendan a usar el pincel angular los pinceles que estoy utilizando son pinceles de filamento de nylon y son de la marca Raciel Raciel que es una empresa 100% nacional y que bueno también está presente en Expoarte y manualidades tanto en Querétaro en Pachuca en Toluca en todas en todas las sedes donde participamos está pinceles Raciel pinceles de calidad pinceles que ustedes no se van a arrepentir porque así como compran ahorita uno con la misma calidad lo van a comprar dentro de un año exactamente con la misma calidad o mejorada o sea jamás van a encontrar un pincel ni chueco ni mal cortado con puntas que se abren no estos pinceles no se abren yo yo como digo a lo largo de tantos años que me han permitido estar las empresas a lo largo de a un lado de ellos siempre yo les puedo decir que hay pinceles que si se deterioran hay pinceles que para mí son excelentes aquí con el color naranja naranja noruego voy a cargar descargo en mi paleta de color y voy a trabajar la parte del centro de mi flor flotando ya di las sombras ahorita di color que sencillo verdad que fácil es hacer esto a mí me encanta a mí me divierte a ustedes allá en casa que tal lo harían bueno pues yo las invito y los invito para que lo practiquen que lo realicen y que de esta manera puedan decorar su hogar en esta cuarentena que están guardaditas o guardaditos así es que pónganse a pintar pónganse a crear inspírense no piensen cosas malas que si ya va a pasar la la enfermedad esta el bichito este raro que se que nos vino a molestar en esta vida que bueno nos apagó muchas cosas verdad aquí ya tengo flotado esto ahora voy a dejar descansar y voy a cargar el pincel angular lo voy a cargar con un poco de color verde y le voy a poner un poco de color azul le agregué más azul al color verde cargo descargo y voy a crear la sombra que lleva mi mis hojas en el nacimiento pegado a mis flores vean aquí así de sencillo muy muy sencillo muy muy sencillo aquí se está viendo perfectamente ustedes lo ven ahí en casa perfectamente y voy a crear la parte de mi nervadura voy a curvear un poco la nervadura central aquí tengo el color verde tengo el color azul agregué más azul a mi tono verde y aquí estoy creando que me faltó azul vamos a ponerle un poco más aquí aquí vamos a flotar aquí vamos a ir haciendo esta parte y vamos a flotar igual la nervadura se entra ok ya lo tenemos avanzado que les parece vamos a dejar secar y vamos a dar unos saluditos a nuestras amigas y amigos que por acá nos andan siguiendo y nos andan viendo y que que les puedo decir aquí Vicky Silva Amparo Navarrete muchas gracias Regina Tristán muchísimas gracias un saludo hasta Chalco en la zona de los volcanes ay que rico allá el friecito y aparte hay en Chalco hay unas gelatinas bueno llegaría a Chalco a ver esas manitas esos deditos arriba vamos a activar más nieve salinas muchas gracias saludos hasta Pachuca María Esther Zamora muchísimas gracias qué tipo de pincel está usando pinceles de filamento de nylon siempre voy a utilizar pinceles de filamento de nylon para hacer la pincelada profe el flotado con qué tipo de pincel lo está haciendo con pincel angular o también lo pueden realizar con pincel plano también lo pueden realizar con pincel lengua de gato son maravillosos Alicia Herrera muchísimas gracias por estar aquí Rosa Yes muchísimas gracias Elizabeth Hernández gracias gracias a ustedes por estar con nosotros Claudia Herrera muchísimas gracias gracias Vera Ortega Connie Antay de Chegaray muchas gracias querida amiga saludos hasta Perú muchas muchas gracias por estar aquí la maestra Araceli Méndez muchas gracias gracias a nuestra gran amiga y compañera Araceli Méndez por estar con nosotros siempre nos apoya siempre nos sigue siempre está al pendiente de lo que vamos a hacer de lo que estamos haciendo y yo se lo agradezco mucho porque siempre nos apoya así es ahora vamos a cargar un poco de color fucsia floral voy a poner muy muy poquito fucsia floral y voy a cargar el pincel angular lo voy a utilizar nuevamente y voy a hacer técnica de flotado en la parte alta de mi pincel voy a utilizar y vamos a flotar la parte alta de cada uno de mis pétalos es maravillosa hacer esta flor a mi me gusta porque no lleva mucho trabajo los niños en casa lo pueden realizar de una manera sencilla fácil práctica y divertida no tiene tanta ciencia ustedes pueden decorar cualquier rincón de su hogar ok fucsia floral descargo y vamos a flotar esta parte alta de cada uno de los pétalos entonces que es lo que quedó quedó el fondo un poquito punteado de color blanco o ponceado como mucha gente le conoce y de esta manera ya tenemos nuestra flor ok ya que terminé aquí vamos a trabajar con el mismo color fucsia floral y vamos a flotar un solo costado o un solo canto de nuestras hojas de esta manera ups perdón aquí vamos a dejar un poco de color nada más en un solo costado de mis hojas en alguno de las dos hojas ustedes van a poner en un solo lado ya que terminé con el color ocre o color mostaza cargo descargo y vamos a flotar el lado contrario de mis hojas con el color ocre no es amarillo es color ocre vean que maravilloso yo los invito y los invito para que contacten a nuestros amigos de pinceles raciel a través de facebook y ustedes los contacten y pidan informes de todo y cada uno de los productos que ellos están ofreciendo aquí voy a cargar mi pincel con color ocre fíjense bien color ocre un poquito de verde un poco de crema y vamos a hacer unos flotados para hacer unos arabescos y aquí vamos a hacer otros flotados de este lado otro flotado de este lado aquí puedo poner el hijito también acá puedo hacer el hijito y otro hijito de este lado y de esta manera vamos a ir sacando nuestros nuestros arabescos ok ya tengo todo esto ahora voy a mezclar el color ocre con el color crema un poquito vamos a hacer un tono más amarillo y aquí vamos a hacer la nervadura central vean que sencillo ya tengo mi nervadura central ahora si con el color blanco blanco puro aquí vamos a abrir un poco más nuestra paleta de color y con el color blanco voy a poner en mi paleta de color para poder dar la luz a la flor principal ya limpio mi espátula con mi pincel plano esto lo voy a hacer con mi pincel plano para que ustedes también vean la diferencia como se flota con uno y como se flota con otro ok aquí con el color blanco blanco puro voy a cargar a descargar y vamos a flotar de una manera sencilla cada uno de mis pétalos para que puse la mezcla del color crema con blanco si se iba a a tapar no se está tapando porque aquí se ve el color crema el color crema intermedio yo le llamaría y la luz con color blanco o sea que aquí se tienen que ver esas tonalidades para que ustedes puedan distinguir una una sombra y una luz no puede venir directa siempre debe de haber un punto medio un término medio aquí esto es maravilloso ok ya que tenemos esto ahora sí vamos a trabajar con el pincel fuente ¿cuál es el pincel fuente? el pincel fuente es un pincel que tiene un pequeño orificio en el centro y este me va a servir para hacer aritos para hacer pelaje para hacer flores para hacer bueno tantas cosas aquí voy a cargar con color ocre descargo color poco de color crema y blanco miren aquí se van a ver esta tonalidad muy clara muy tenue y aquí en el centro de cada uno de mis de mis de mis flores aquí voy a ponerlo y ustedes pueden observar como se van viendo esos pequeños aros ahí se ven los aros y así vamos a tupir y únicamente estoy colocando el pincel suavemente que bese la superficie no estoy golpeando no estoy no vean nada más lo que puede hacer el pincel fuente a mi me gusta a ustedes que les parece ok aquí puedo hacerlo más rápido ya lo hice despacito lo puede hacer más rápido para que no esté tanto tiempo aquí con la mano congelada así yo lo hago pero lo hago muy tenue muy rápido ya lo vieron en cámara lenta ahora vean que fácil y sencillo miren como va teniendo más forma mi flor mis flores mi conjunto de flores ok ahora usando el pincel delineador y el color azul y un poco un poco de blanco hice una mezcla y aquí es el pincel delineador y aquí vamos a hacer un delineado por la parte más alta de cada una de los flotados y vamos a hacer un pequeño giro así vamos a ir formando nuestros arabescos y bueno también los invito y las invito al próximo lunes tengo la transmisión nocturna donde también damos clase de pinceladas en la página de Miguel Rincón Artista no se lo pueden perder la verdad no las pasamos bien este pintando ya cuando ya no hay niños así es que si ustedes quieren seguirnos es a las once de la noche tiempo de México aquí vamos a hacer estas y con el color azul vamos a hacer unos conjuntos de coma más pequeños así de sencillo y así de fácil en casa lo están apreciando yo espero que lo estén apreciando perfectamente bien qué les parece esta idea qué les parece a ustedes allá en casa qué les parece estos motivos que tenemos y yo por aquí tenía un color negro por aquí andaba mi color negro ok aquí tengo color negro miren con esto usando un buen pincel delineador es que luego dicen no es que mi pincel es maravilla mi pincel es maravilloso yo voy a utilizar un pincel de salida más larga vean aquí y voy a comenzar a delinear todo el contorno de mi diseño y esto va a hacer que mi diseño cambie totalmente allá en casa qué les pareció aprendieron o no aprendieron si me gustaría saber todos sus comentarios porque nosotros también nos debemos a ustedes y para nosotros siempre es importante saber qué le gusta a la gente y qué no le gusta a todos ustedes a mí me gusta pero muchas veces yo no pinto para mí verdad yo pinto para ustedes así es que yo creo que ustedes me van a poder ayudar con sus comentarios con todos todas sus dudas todos sus comentarios siempre son buenos malos o regulares o regulares para nosotros son muy muy importantes ok aquí es delinear todo todo nuestro proyecto qué va a pasar en estas flores que están acá arriba bueno pues aquí observen punta apoyo 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 mi pincel y levanto y salgo en punta 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 apoyo 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 arrastro levanto y salgo en punta de esta de esta manera así es como nos va a quedar nuestro proyecto ya totalmente terminado para que ustedes en casa lo puedan realizar aquí yo lo que hice fue ponerle otras dos rayitas para que mi pétalo mi centro de mi flor se vea diferente aquí punta punta apoyo 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 punta y así vamos siempre a darle un toque diferente a nuestro hogar punta apoyo 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 punta el pétalo el centro de mi flor grande también va a ir de esta manera y también lleva esas dos rayitas que es un toque muy especial muy personal que yo se lo puse simplemente para hacerlas diferentes aquí pueden ver ustedes como va mi flor siempre utilizando un buen pincel pueden hacer unos delineados perfectos aquí vamos a hacer este que tal así de sencillo vieron que rápido pueden decorar su hogar que rápido pueden decorar sus prendas textiles unos cojines imagínense esta técnica que sobre que tela pueden trabajar la pincelada yo siempre les aconsejo siempre les voy a aconsejar para la pincelada el organdí o la manta bondeada para mi eso es lo mejor que pueden ustedes utilizar para hacer pincelada aquí únicamente lo único que vamos a hacer es aquí va a ser dentro de la hoja voy a firmar que tal que les pareció esta técnica que les pareció este proyecto si me gustaría saber que opinan de todo esto muchas gracias gracias si hay mucha gente que está conectada que bueno maria ester zamora muchas gracias maria maria rosas muchas muchas gracias saludos en argentina muchas gracias laura inés morales muchas gracias saludos allá en chiapas norma angélica juárez muchas gracias gracias a ustedes por estar con nosotros y bueno pues ya sé en cualquiera de las espos yo sé que nos vamos a encontrar amiga laura inés muchas gracias por esos besitos fabel fabiola burgos muchas muchas gracias muchas gracias a exponencial mx por habernos invitado y también por acá andaliz barrera muchas gracias melvis senaida muchísimas gracias saludos hasta la paz bolivia muchas gracias muchas gracias melvi eloisa franco muchas gracias vicky silva muchísimas gracias gracias a ustedes por estar con todos nosotros elizabeth hernández muchas gracias rosia mezcua muchísimas gracias gracias de corazón y bueno así con estos corazoncitos y todas estas cosas maravillosas que ustedes nos están mandando quiero darle las gracias por haber estado con nosotros miren acá ya se anda bañando de pintura quiero darle las gracias y recordarle mis redes sociales estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse también a mi canal estudio miguel rincón también las invito y los invito para que se suscriban al canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien también que lo sigan a través de facebook como ricardo guerra artista plástico yo espero y bueno siempre son buenas es bueno también descansar verdad rocio lópez muchas gracias muchas muchas gracias que bueno que te dio gusto vernos y bueno con esta imagen yo me despido esperando reencontrarnos en un próximo video o una próxima transmisión se despide su amigo miguel rincón o una próxima transmisión